Por otra parte, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, se refirió al contrato de la empresa de origen brasileño, Odebrecht, que tiene en Guatemala desde administraciones pasadas y que no ha cumplido con la construcción de una carretera. Mientras tanto, la fiscal general Telmaldana adelantó que hay una investigación en curso relacionada a esta empresa. El Ministerio de Comunicaciones ha hecho las consultas respectivas porque ellos dejaron un problema verdaderamente serio. Se había planificado una construcción de 160 kilómetros y solo construyeron 40 a un costo de 240 millones de dólares. En ese sentido, por los compromisos que habían contractuales con esta compañía, no se ha podido finiquitar todo ese proceso, esa carretera, que es un dolor de cabeza para todos los guatemaltecos al transitar por esa carretera. Y lo que yo entiendo es que el MISIVI en este momento hizo una consulta a la Procuraduría General de la Nación para ver legalmente qué es lo que procede y están en pláticas para que también la compañía, de una forma dialogada, pudiesen ellos finiquitar el proceso y entregar la obra para que se pueda reiniciar un proceso de licitación y tener conclusión de esa obra. Por su parte, la Fiscal General, Telma Aldana, se refirió a las investigaciones que realizan sobre este caso. Hay dos investigaciones. Una a cargo de la Fiscalía contra el lavado de dinero, a través de la cual se ha gestionado asistencia judicial a Brasil. La información se recibió parcialmente, de tal manera que continuamos con la asistencia. Conoce la Fiscalía de Delitos contra el lavado de dinero a partir de un reporte de transacción sospechosa que nos envió la Intendencia de Verificación Especial a finales de marzo de este año y que fue completada en octubre de este año. Por aparte, tenemos la otra investigación a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Corrupción por la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas. Ambas investigaciones están en curso.